hola bienvenidos a libreby un canal sobre tecnologías libres en este vídeo continuamos con la serie sobre docker y bueno hemos visto ya cómo crear contenedores cómo descargarnos una imagen hemos visto comandos básicos cómo explorar la documentación de docker cómo obtener información general de de docker y en el día de hoy vamos a ver cómo obtener información de un contenedor en específico para ello pues nos vamos a estar guiando fundamentalmente acá por la documentación oficial de docker nos vamos a esta url que dice aquí docs.docker.com buscamos la parte que dice docker engine y dentro de engine CLI y luego format commands unlock output bien pues estamos aquí y como les decía en vídeos anteriores vimos cómo crear contenedores y aquí yo tengo una máquina virtual y podemos ver que se están ejecutando dos contenedores que creamos en el vídeo anterior uno de php y uno y otro y uno de mysql antes de empezar con la parte práctica recordarles que los vídeos que hacemos están disponibles en odyssey odyssey en la descripción el enlace al canal en esta plataforma el enlace a mi blog libreby.net ahora sí vamos allá pues para ello vamos a usar el comando docker inspect como lo dice aquí y vamos a ver qué es lo que hace este comando vamos a copiarlo de aquí y vamos bueno me fui de ahí me fui me fui directamente al al directorio acá pero bueno no importa acá estamos docker inspect y lo primero que me dice es que debo pasarle un argumento a ese comando qué argumento debemos debo pasarle el nombre o el id del contenedor y puedo pasar más de uno o sea puedo pasar más en un contenedor para obtener información sobre uno o más contenedores también puedo obtener la ayuda de este comando con docker inspect él y así puede saber las opciones que le puede pasar a este comando por ejemplo una de las opciones interesantes es por más que lo vamos a ver ahora a continuación por lo tanto yo voy a usar un solo contenedor en este caso puede decir docker inspect y le voy a pasar mysql lts y aquí tengo la información de mi contenedor de mysql como podemos ver está la información detallada de de este contenedor de cómo ha sido configurado de todas las propiedades características que tiene este contenedor incluso podemos ver aquí el id del contenedor que es fundamental para porque con este id yo puedo hacer script puedo hacer cosas con esta en fin con esta configuración yo puedo hacer algunos scripts y hacer algunas cositas por ejemplo aquí puedo obtener el estado de ese contenedor si se está ejecutando si no se está ejecutando cuando comenzó cuando terminó información importante información de la imagen informa vamos a ver más abajo información de la red los volúmenes también información de configuración e información de la red podemos ver aquí también es decir tenemos bastante cositas acá para ver qué pasa si yo hago esto acá cojo esto por ejemplo y por supuesto tengo que especificar un nombre de un contenedor al menos y me dice que el es mysql daemon es el argumento que pasa si yo le paso el bueno y no puedo también el de php por ejemplo y aquí php fpm en realidad me está dando el argumento lo que en resumidas cuenta me está dando el comando que se está ejecutando dentro de ese contenedor pero podemos hacer más cosas acá y acá bueno puede luego ver información de cómo unir información como puede tener más información en un formato específico por ejemplo en json vamos a ver vamos a ver ahora qué significa json incluso puede formatearlo como una tabla que está acá y les decía que también en formato json vamos a ver si ahora yo digo que el formato json acá yo digo que es json no te no te sé que me lo da como un json pero no en un formato legible y para qué me es útil esto pues para hacer scripts determinados scripts y de esta manera bueno poder preso procesar ese json bien voy a hacer el docker inspect de nuevo para tener la información en un formato legible mysql lts acá está y acá pues qué puedo hacer bueno se pueden hacer muchas cosas por ejemplo aquí está en formato json y qué es lo que quería mostrarle pues quería mostrarle por ejemplo que yo quiero saber el id del contenedor le puedo pasar en un formato y soporta plantillas golan yo le paso aquí el id por ejemplo para ello tiene que estar familiarizado con lo que son las plantillas de golan y sql lts y aquí está me da el id pero yo quiero saber el estado de ese contenedor si se está ejecutando o no se está ejecutando a través del inspect porque lo puedo usar en un script y entonces voy acá state por ejemplo puedo coger state ahora sería state state y dentro del state el status como pueden ver está running y puedo hacer más cosas por ejemplo yo quiero obtener todas las reds que están atachadas a este contenedor pues para ello debo usar y debo usar una combinación acá especificar el formato json o sea esta función que se llama json debo especificarla porque si no la especifico vamos a ver ahora qué es lo que me da vamos a ver si yo pongo aquí en aquí exactamente network networks no me dice que no que me da un error por supuesto pero no es esto lo que quería mostrar networks sino porque network está dentro de esta configuración network settings es vamos a ver vamos a ver acá estoy usando el screen así que puede ser que acá 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 networks settings network settings y ahora sí network hay que darle acá este otro punto y nótese cómo me da la información eh por lo tanto en de esta manera lo único que me das este map me devuelve un map por lo tanto para tenerlo en un formato que se pueda leer por lo menos debo pasar la función json me imagino que de esta función tengo un pretty print pero habría que buscar sería necesario buscar si tiene un pretty print no estoy seguro pero es probable ahora yo quiero por ejemplo para cada una de esa red que tengo yo quiero saber la dirección de ip ip address entonces pues si yo hago esto y le cojo el ip address supuestamente supuestamente me va a dar el ip address no me dice null quizás haga falta un join como lo tiene donde vamos a ver vamos a ver vamos a ver si podemos con el join no pues no funciona porque puede ser que la configuración no me esté cogiendo esa equipo y entonces lo tenemos por allá tenemos el ejemplo acá en la documentación lo vamos a ver ahora aquí en la documentación pues simplemente hay que hacer un range hay que iterar por la por ese map porque es un map el asunto que es un map o sea un has map entonces hay que iterar por rex y ahora hay que hacer un print ln esto es golán por lo tanto sería un print ln ahora sí ip address acá está ip address ip address ahora sí lo dejar así y ahora necesita terminar lo que es el template como podemos ver ya tenemos el ip los ips aquí me imagino que se puede hacer un join si se puede hacer un join lo que hay que buscar un poquitico como hacer el join de esto probablemente de esto probablemente acá habría que buscar realmente habría que buscar habría que buscar habría que buscar yo en yo en puntuar puede ser que falte algo acá vamos a tratar vamos a intentarlo otra vez con el join y le pasamos este comando pues no no lo imprime realmente no no coge el ip address esto sería un asunto de estar investigando un poquitico más pero la idea se tiene antes de terminar porque ya quiero terminar cojo las a porque dentro de las red está claro el asunto es que no no me va a no me daba el ip address por supuesto porque el ip address no es una propiedad directa de network sino que está debajo de otra de otro objeto como tal de otro en este caso sería el bridge y sería el desarrollo por eso es que no me no me imprime no me coge el ip address por supuesto que no lo va a hacer pues habría que buscar si pudiera acceder como puedo hacer quizás haciendo un map algo de esto por eso es que se usa la función range para poder iterar por estas por estos dos objetos que serían bridge y desarrollo y así obtener el ip address bueno pues hoy hemos aprendido una cosita nueva sobre docker y en este caso es cómo obtener información sobre los contenedores pero información detallada porque ya habíamos visto cómo obtener información e elemental información básica de que si se estaban ejecutando los contenedores o no con docker ps así que nos vemos en un próximo vídeo para seguir hablando sobre tecnologías libres libres